¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde que no estás aquí? Ver por qué no lo consigo, solo sé que te perdí Mi vida era de colores y se me ha atorado gris Esperando que regreses, no he vuelto a sonreír Y mi vida ya no es igual Regresarás, yo sé que regresarás Te quedarás para siempre una vez más Regresarás y aquí te esperaré Con los brazos bien abiertos y donde estés Regresarás Cada noche me despierto y a mi lado tú no estás Yo no voy a acostumbrarme a vivir la soledad Mi vida era diferente cuando éramos tú y yo Pero ahora ya no estás, ya mi vida no es igual Regresarás, yo sé que regresarás Te quedarás para siempre una vez más Regresarás y aquí te esperaré Con los brazos bien abiertos y donde estés Regresarás 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 Yo sé que regresarás Te quedarás Para siempre una vez más Regresarás 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 Y aquí te esperaré Regresarás Regresarás Gracias.